hola soy ángel león y bueno yo me sumo a la iniciativa yo juego desde casa y voy a donar este este mandil que es el mandil que empecé esta temporada un mandil que le tengo muchísima cariño lleva conmigo un año entero y podéis meteros dentro de la página web del arena el césped puntocom vale y ahí podéis entrar en la subasta